Nos vamos a San Isidro, también desde acá nos envían su reporte de las inundaciones que se generaron en el día de ayer, especialmente en las principales vías de tránsito. Desde que llueve comienzan los tapones, según comentan los ciudadanos. Y eso es de que caen dos gotas de agua, esto se convierte en el agua riquilla. AN7, atento, atento, ya ustedes saben, miren esto, miren. Luego vamos a los vehículos y adelante. Esto es increíble. Y eso que no ha caído agua hoy, ustedes ven bien cómo está la situación aquí en esta zona.